Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí. Pero de repente, detrás de ese árbol, se aparece... Mezcla rara de penúltimo, ninjera, de primer polizonte en viaje a veros. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas sobre la piel, dos mediezuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Si parece que solo yo lo veo, ¿por qué bien? El paso entre la gente y los maniquíes, le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas, sí, las del frutero de la esquina, le tiran las alas. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por callao. Ya sé que estoy piantao, piantao, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda, me saluda. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí corazón de libertad, ya lo sabré. Y así, mi loco, me convida a andar en su ilusión, súper amor, y vamos a andar por las cornices con una volondrina en el motor. ¡Te vié y te nos aplauden! ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Un ángel, un ángel y un soldado, y una niña, cantando a necesito bailarón, no salen a saludar ustedes, sí, sí. La gente linda y el loco lo conmigo, qué sé yo. Provoca campanarios con su risa y al fin unida, y canta a media voz. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Repare esta ternura de noches que ha dormido, ponete esta peluca de anotas y vola. ¡Cuala conmigo, Ch TC BO Créeme así, piantao, puantao. ¡Haz de los ojos que vamos a ir de su lugar! ¡Lama! ¡Gracias por la canta! ¡Haz de mi primora! ¡Será el niño! ¡Ari-da-ri-la-i-la! ¡Lama! ¡He dicho! ¡Yo su rata! ¡El minato! ¡Sí! ¡Lama! 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 ¡Elojosa! ¡Lama! Gracias.